El capitalismo necesita una sociedad virtuosa, acto en instituto y su gran esfuerzo. El libre mercado es deseable y permite el plurrecimiento de un ser humano, pero ¿qué pasa cuando esa libertad no está construida sobre una sociedad virtuosa? Columna de Vanessa Vallejo para Americano Media. Quienes trabajamos a diario en asuntos relacionados con políticas, siempre estamos discutiendo sobre teorías, estrategias libres y miles de formas de intentar frenar el mal, en el sentido amplio de la palabra, pero la verdad es que para quienes somos creyentes, siempre en el fondo el asunto conduce a la religión y a Dios. Desde siglos atrás, intelectuales de diferentes corrientes y con diversas creencias han reflexionado sobre el poder transformador de las religiones, y es que la principal arma contra el mal es la religión. La semana pasada se realizó en Michigan un gran evento del Acton Institute, el Acton University, que reunió a pastores, predicadores, sacerdotes y líderes religiosos de diferentes lugares e iglesias del mundo para hablar de libertad económica y otros asuntos que para muchos no deberían ser de mayor importancia entre líderes religiosos. Es más, todavía muchos suelen creer que la economía, particularmente la economía liberal y sus cuestiones políticas, no debería tener relación con la religión. No hay en el mundo entero un evento de tal magnitud destinado a promover el capitalismo, pero acompañado de una sociedad virtuosa. No hay una organización que, como el Acton Institute, se ocupe de presentar a líderes religiosos y conservadores las bondades de las libertades del mercado, y la importancia de este asunto puede parecer nula, o disminuida para muchos, pero para quienes entendemos que el verdadero freno al mal viene de la religión, y que son los valores conservadores los que salvan a una sociedad. Esta iniciativa tiene un efecto absolutamente impactante. Algunos creen que las sociedades en general se comportan mal o bien dependiendo de los gobiernos y de las leyes, y aunque esa relación es en doble vía, y ciertamente un mal gobierno puede corromper a la sociedad, la verdadera fuerza transformadora de un país son instituciones como la familia y la iglesia. En el fondo son los valores de los individuos formados por esas instituciones lo que determina el comportamiento de una sociedad. Por estos días se subestima en gran manera el poder transformador de la familia y la iglesia. Deseamos bajar los asesinatos y el crimen en general, pero no olvidamos de la importancia de los valores y la crianza. Anhelamos un país de gente honesta y trabajadora, pero ponemos nulo interés en los valores y la familia. Si queremos que nuestras sociedades vayan mejor, es absolutamente importante proteger e impulsar el papel de las iglesias y líderes religiosos como formadores de individuos virtuosos, pero esa virtud no estaría completa si no se entiende la libertad. Por eso el intento de acto en instituto por educar a líderes religiosos en las bases del libre mercado, y la libertad en general es una labor de primera importancia y de real impacto. Si el sacerdote o cualquier líder religioso por falta de conocimiento, no solo económico, sino de la propia doctrina, se vuelve un agente político que incita a sus foligreses a pedir políticas socialistas que destruyen la libertad y que conducen a cometer pecados como matar y robar, el efecto negativo en la sociedad será abrumador. Por otro lado, la libertad es buena. El libre mercado deseable permite el crecimiento del ser humano, pero, ¿qué pasa cuando esa libertad no está construida sobre una sociedad virtuosa? Es fácil coincidir en que no deseamos una sociedad donde el nombre es la libertad. Los jóvenes se mueren de sobredosis. Los niños son castrados químicamente y mutilados en supuestos cambios de género. Los bebés son asesinados incluso a los nueve meses de gestación. Los enfermos y pobres son asesinados en una supuesta muerte digna. Y el ser humano en general no vale nada. De ahí la importancia de impulsar a quienes impulsan el liberalismo económico a entender también el poder de la religión, los valores y la necesidad de una sociedad virtuosa. El Acton Institute reúne a líderes religiosos del mundo y a líderes que entienden sobre la libertad de mercado. Y les explica la importancia del libre mercado combinado con una sociedad virtuosa. Es un trabajo fundamental. La libertad económica sin valores conduce al desastre que vemos hoy en muchos países desarrollados. La religión es la verdadera fuerza del cambio. Son los valores conservadores dados por la Biblia y por sí los de enseñanza religiosa, los que construyen sociedades virtuosas. Es por eso que libertades y religiosos tenemos que trabajar juntos. Porque no hay forma de que la libertad se pueda mantener en el tiempo sin valores. Y porque queremos libertad para ser felices, no para la destrucción del ser humano.